I love all bitches Brown square over bitches Bitches for slave bitches Aren't dumb crazy bitches True the horny dirty bitches Fat dogs ¿Sos gay? Ehhh... Preguntale a tu hermana What's up, guys? ¿Cómo están, amigos? Hoy estamos en un nuevo video por el canal Y esta vez vamos a hablar de... Sobre... No, mentira, mentira, mentira Hoy vamos a hacer preguntas y respuestas De Facebook 2 ¡Sí, señor! Bueno, vamos a empezar por la primera ¿Cuántas minas te has comido? ¿Cuántas novias has tenido? ¿Y a cuántas has tocado? ¿Cuántas novias he tenido? Novias, entre comillas, ¿no? Cuatro, cuatro creo, cuatro Pero novias, entre comillas Porque... Que hayamos sido novios de verdad No creo, pero... Por lo menos teníamos una relación, ¿no? Creo que la más corta duró una semana Creo, creo, creo ¿Cuántas minas te has comido? Yiii... Me habré comido como... Cuatrocientos mil, novecientos treinta y tres Mil setecientos treinta y tres minas ¿Y a cuántas has tocado? Y la misma cifra de la que dije recién anterior ¿Quién es tu mejor amigo? Tengo muchos amigos O sea, bah... Tengo muchos... Tengo muchos amigos, ¿no? Algunos tengo mayor cariño que otros Pero... No... No tengo mejor amigo O sea... ¿En qué película te hubieras gustado ser protagonista? Saludos genios Me hubiera gustado estar en la película de Deadpool Sí, ser protagonista de Deadpool O sea, no la vi Pero por el trailer se ve que está buenísima Está buenísimo, blu Entonces, me gustaría estar en la de Deadpool ¿Te gusta alguien? ¿Cuál es su nombre? Sí, me gusta alguien Eh... Su nombre es... Ah... Se... Pensaba que le iban a decir Hijo de mil putas No, no le voy a decir quién me gusta Pero... Sí, hay alguien que me gusta Eh... ¿Fuiste a alguna juntada? No, nunca fui a alguna juntada Porque, o sea... Donde vivo Es en el culo del mundo Entonces... Me queda lejos de todos lados Entonces... No... No sé a qué juntadas te referí Pero... Bueno, yo... Dejarle no a este ¿Cuál es tu deporte favorito? Mi deporte favorito es... El... Fútbol Soy... Acá... Acá me dicen Lionel Messi Qué... Qué bicho en el... ¿Qué se siente tener un primo como yo? ¿Querés que te mienta? ¿Querés que te diga la verdad? ¿Querés que te diga la verdad? Bueno, yo te digo la ver... La... La verdad Siente... Te... Te deprime un poco decir que vos sos mi primo Entonces... La verdad que... No... No está bueno ser tu primo La verdad ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años ¿Por qué te decidiste ser youtuber? Saludos Eh... La verdad que... No sé... El año pasado Me sentía un poco depresivo O algo así Por cualquier pava ya me pongo mal, ¿no? ¿Sos chamullero? ¿Te parezco linda? Eh... No sé si decirme que soy chamullero Pero... No sé... Eso tendríamos que preguntarle a alguien Así que si yo capaz que sí, no sé ¿Te parezco linda? What? Sí Me das... Toda la noche Un metro Y bueno amigos eso ha sido todo Espero que les haya gustado el video En... Dale me gusta con suscribite Dale a like Todo el chamullerío ese todo Espero que les haya gustado Ya os lo dije y bueno Está por venir una nueva sección Y... Les voy a preguntar si... Les va a gustar o no Si quieren, ¿no? Y bueno... Eh... Se va a llamar sección fútbol Les voy a contar ahora sí Porque no tenía pensado contarla ahora Pero les voy a contar igual ahora Se va a llamar sección fútbol Eh... Va a ser que yo voy a grabarme Con un... Un compañero Un contrario, por ejemplo Vamos a hacer tiros libres Retos de tiro libres Goles... Goles olímpicos Penales Todo eso Eh... Se va a llamar... Sección fútbol, ¿no? Bueno... Eh... Va a ser una... Nueva sección o la primera sección De este canal Y bueno... Espero que les guste la idea Y bueno... Espero que les haya gustado, ya lo dije Nos vemos hasta la próxima Bye! Si quieres salir en uno de mis videos No te olvides de compartir La publicación en Facebook Facebook Y... Eh... Saldrás saludado en el próximo video El saludo para... De esta semana es para... Subyosuna Eh... Gracias por compartir el video Y bueno... Nos vemos hasta la próxima Y bueno... Y bueno...